¿Te has preguntado alguna vez qué se fabrica en España? ¿Cómo se hacen las cosas que te rodean? En Fabricando, seis reporteros recorrerán el país de punta a punta para responder a todas estas preguntas. Te desvelarán los secretos que esconde el complejo proceso de fabricación de un objeto cotidiano. Porque en España se fabrica mucho y bien. Y vamos a demostrarlo. Hoy fabricamos puré infantil. Probablemente alguna vez se haya preguntado en el supermercado qué llevan dentro estos tarritos. ¿Se los puedo dar con tranquilidad a mis hijos? ¿Los puedo comer yo, que soy un adulto? Hoy en Murcia fabricamos purés infantiles, en concreto de ternera y zanahoria. Hoy fabricamos todo esto y mucho más aquí, en Fabricando. El puré infantil es tan antiguo como el hombre. Aquellos primeros bebés que poblaban la tierra ya eran alimentados con frutas maduras aplastadas y carne premasticada para proporcionar los nutrientes esenciales. Hoy en día, por suerte para los padres, alimentar a los bebés resulta más sencillo. Tan fácil como abrir un pequeño frasco. ¡Nos lo cuenta Jorge! Es el alimento favorito de todos los niños y también de algún que otro adulto. Hoy vamos a fabricar 27.000 tarritos de bebé a la hora en esta fábrica. Pero también uno, aparte, de forma casera. A ver si saben igual, a ver si se hacen de la misma forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estas zanahorias está el origen de este tarrito de alimentación infantil. Aquí empieza el proceso industrial de fabricación. Hoy vamos a utilizar para la producción unos 12.000 kilos de zanahorias. ¿Qué variedad son estas zanahorias? Esta es variedad nantesa, que son las más idóneas para la alimentación infantil. Muy dulce, muy tierna, tiene muy buen sabor. No se mueve, un segundo. Nantesa ha dicho, ¿no? Sí. ¿Pero esas zanahorias de dónde vienen? ¿De Tailandia, de China, de Sudamérica? No, los tarritos de alimentación infantil provienen de campos maravillosos como este, que está en Morataya, Murcia. Vamos con cuidado, para no destrozar nada. Casimiro, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Tiro de aquí? Tira. ¡A la rollo! Aquí tenemos las zanahorias. Claro, las zanahorias es la raíz, lo que se come. Las zanahorias de Casimiro, por ejemplo, son las que se hacen los tarritos de los bebés. Nosotros las hemos cogido con este teledón, las zanahorias, pero ahora se cogen con un trastor. Efectivamente. Va pasando la máquina, movida por el trastor, va cogiendo a la baja una noria, las va subiendo, les va cortando la hoja, les quita la tierra y luego por otra noria que la saca o al palo donde se quiera echar. ¿A las zanahorias pequeñas están más buenas que a las grandes? A estas zanahorias le faltaría 10 días para que fuera su tamaño. Pero si ya crecen demasiado, se ponen duras. Se ponen más duras y entonces la calidad no es la misma. Señores, es un placer. Nos vamos a la fábrica a empezar a hacer un tarrito de terneras con estas zanahorias. Loli, ve contando algo hasta que yo llegue. Toma el relevo. Bueno, y mientras tanto os voy contando más características de estas zanahorias. Las zanahorias suben por el elevador. Y llegan al lavador giratorio. Consiste en una piscina con un bombo que gira en el cual las zanahorias van frotándose una con otra y cualquier pigmento, cualquier suciedad que llevan se va desprendiendo. Esa agua potable la que utilizamos es un lavado normal como lo que haríamos en nuestra casa al comprarla en una frutería. Le volvemos a dar una ducha con agua potable para terminar de eliminar todos los restos que puedan sacar de este lavador. Posteriormente caen al pelador donde le inyectamos vapor a 6 kilos de presión durante 20 segundos. Lo que conseguimos con ello es calentar la parte de la piel, la parte exterior de la zanahoria, levantarla y separarla de la propia zanahoria. Ya estoy aquí, Loli. Así entran las zanahorias y así salen. La diferencia es evidente. Esta está como mucho más limpita y suavita. Está lavada. ¿Y esas chicas que están haciendo? Bueno, esa es la última fase del proceso. Lo que hacen es repasar todas las zanahorias que han salido del pelador y retirar si ha quedado algún resto de tallo, de piel, de hojas que no hayan sido retiradas. Le quitan el culillo, ¿no? Le quitan el culillo, sí. Ahora, para tranquilidad de las madres, vamos a demostrar los ingredientes que hagan un potito y cómo se hace. Con Mari. Hola, Mari. Hola, buenos días. Pongas hasta aquí que la vemos bien. Mari, Jimeno y yo vamos a hacer tarritos a lo grande. Muchos en fábrica. Y usted va a hacer tarritos aquí en la cocina. Como la haría una madre para su bebé, con mucho cariño. Sí, efectivamente. Luego veremos si saben igual. Estupendo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos por aquí. Un litro de agua, a continuación. La carne. 900 gramos. Carne de ternela especial, controlada de todo lo negativo que pueda tener. Ahora vamos a añadir la zanahoria. Cebolla, patatas, aceite, apio y tomate. Mmm, esto huele que alimenta. Ahora lo dejamos cocinar, a ver si os haré a vosotros igual de bueno que a mí. Ya lo han visto. Hoy vamos a poner a prueba un puré infantil. Por un lado, uno como el que ustedes cocinarían en sus casas. Por otro, el que se hace en esta fábrica de Murcia. Para ver el resultado, contamos con el jurado más exigente que hemos encontrado. Alejandra y Manuel, expertos en comida para bebés. Estos son los ingredientes que vamos a cocinar. Patatas, apio, cebolla, tomate y zanahoria. Esto es cebolla y se puede comer, ¿no? Sí, sí, claro, perfectamente. Nos falta la carne. Sí, 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 vamos a verla. Esto es carne de ternela. Carne de ternela, baby. ¿Y esto se echa así a la olla? No, 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 esto hay que triturarlo. Esto se llama picadora. Lo mismo que en las carnicerías. Es lo mismo que yo le he hecho a la espagueti. Sí, 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 con un trocito más grande. Un poquito más grande, sí, sería bien. Y ustedes dirán, pero esa carne, ¿de dónde viene? Porque, claro, con ella luego tienen que alimentar a sus hijos. Espera un momento, Manuel, que abandono la fábrica de Murcia y me voy al campo. Pues en un momento nos hemos plantado en el norte, en la provincia de Girona. En un prado que mide lo mismo que en 1.700 campos de fútbol. Les presento a los Josés. Josep Molas, Josep Piñas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde están las vacas? Pues para allá. Vamos a verlas. Mejor llamarlas. Que vienen, que vienen. Se va a dejar la barganta. Les voy a dar el forrito. ¿Qué vienen? ¿Dónde las colocan? Ponemos en un lado. Venga, en un lado. Así ven tan bien. No atacarán, ¿no? Tranquilo, creo que pasa nada. ¡Sí! Son las vacas más bonitas que viven en mi vida. Igual que. ¡Oh, oh, hey! ¡Nem, Nem! ¿Cuántas vacas tiene usted? No sé, habrá unos 400, por ahí. ¿Por qué estas vacas no son blancas y negras? La vaca blanca y negras es una vaca para dar leche. Estas vacas lo que hacen son crías. ¿No dan leche? Dan la leche justo para los torneros. Una ternera es una cría de vaca. Sí, es hasta el año. Hasta que es un año son terneras. Ahí vemos terneritas pequeñas. ¿Qué edad pueden tener? Dos meses, tres meses. ¿Con qué edad se sacrifican? Entre 11 y 12 meses prácticamente. Tenemos los seis ingredientes preparados. Ahora vamos a pesarlo. Esta es la plataforma, sí, de pesaje, de una bácula. Perfecto. 79,3,2. Y ahora vamos a pesar la patata, que es el ingrediente que nos pide. 89,3. Si le quitamos los cuatro kilos de más que pesa esta bácula, está correcta la cifra. ¿Cuatro kilos de más? Claro, a mí me ha pesado 79. Qué broma. Está grande. Vamos añadiendo todos los carritos con todos los ingredientes. De tal manera que aquí lo que preparamos es una fórmula aproximadamente de unos 1.000 kilos. ¿1.000 kilos? 1.000 kilos, sí. Si un tarrito tiene 250 gramos, son 4.000 frascos. Sí. ¿Usted tiene hijos, Manuel? Sí, yo tengo hijos. Sí, 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 sí. Tengo cuatro hijos. ¿Los ha alimentado un poquito? Por supuesto que sí. Está todo preparado, ¿no? Cerramos la olla. ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar ahí los alimentos? Tiene que calentarse, alcanzar la temperatura. Y ahora una vez que ha alcanzado la temperatura, pues unos 10 minutos más o menos. 10 minutos. Sí. Pues vamos a aprovechar para ver cómo va Mari, porque Mari estaba cocinando también. Sí, sí. Por favor, el tarrito. Gracias. Vamos a llenar el tarrito. A ver si a vosotros os sale igual de bueno. Atención que Mari ya ha acabado. Vamos a ver cómo está aquí el producto. Esto huele fantástico. Delicioso. Ahora ya lo enviamos a la dosificadora. Es lo que ha hecho Mari, ¿no? Echar la papita en el tarrito. En el tarrito, efectivamente. Por ahí vienen todos los frasquitos en fila muy graciosos. Pero antes de que el frasco llegue a la dosificadora, queremos asegurarnos de que esté en correctas condiciones. Y eso lo hacemos aquí, en esta máquina. Le hacemos cinco fotografías a cada envase. Cada fotografía se especializa en una zona del envase. ¿Está seguro, Manuel, de que detecta todo tipo de errores la máquina? Todo tipo de defectos. A ver, yo me traigo un frasquito que tiene aquí dentro un desperfecto. A ver si la máquina detecta que este frasco tiene algo raro. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Ojo que viene. Le están haciendo la foto. Le están haciendo la foto. ¿Lo ha expulsado? Aquí está. La máquina ha detectado nuestro tarrito roto. Muy bien. Enhorabuena. El último proceso que le damos al tarrito es el lavado. Lo ponemos boca abajo. Y lo enfoagáis. No puede haber nada de sucio adentro porque los bebés son muy delicados. Y con cualquier cosita se ponen malitos. Clap, 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 clap. Aquí dosificamos la cantidad exacta de producto para cada tarrito. 250 gramos. ¿En cuánto tiempo se llena un tarrito? Vamos a mucha velocidad. Por encima de 300 unidades por minuto. Cada uno. Dos, tres, ya está lleno. Cuatro segundos. Sí, sí. En cuatro segundos se llena. Y ahora hay que ponerle el tapón. Y eso lo hace esa máquina. Efectivamente, la cerradora. Con un chorro de vapor desplazamos el aire que queda en la parte de arriba, en el espacio de cabeza, y rápidamente se coloca la tapa para poder generar vacío en el interior. Un chorro de vapor muy fuerte saca el aire y se pone el tapón rápido. Eso es embajar al vacío. Eso es embajar al vacío, sí. Los tarros ya tienen la tapa puesta y yo me he perdido el momento en que había echado los conservantes. Bueno, eso no lleva conservantes. No lleva conservantes. Bueno, esto no lo lleva. Además, ya está cerrado al vacío. Esto ya no se toca. Los tarritos llegan hasta aquí. ¿Y qué pasa? Pues aquí los introducimos dentro de estas cestas, los vamos apilando. Cuando la cesta está llena, la llevamos al autoclave. ¿A dónde? Al autoclave. Un autoclave es un recipiente metálico que permite trabajar a alta presión con vapor. Para que lo puedan imaginar mejor, es como una olla express en la que realizamos un baño maría a temperatura superior a 100 grados, lo que provoca la destrucción de los microorganismos perjudiciales. La cesta va al autoclave. Muy bien. La autoclave está la clave de la caducidad de los pótitos. Efectivamente. Esto es parecido al baño maría, pero lo que hacemos es someterlo a más temperatura porque al baño maría solo alcanza a 200 grados. Aquí subimos un poco más la temperatura para destruir los microorganismos que hay aquí dentro. Cerramos la compuerta del autoclave. Y está en marcha. En el autoclave número 12 tenemos más de 2.000 tarritos ahí limpiándose. Y en el autoclave 1, otros 2.000 y pico ya han acabado la ducha. Para que los padres sepan si un pótito está bien cerrado o no, cuando lo abran se tiene que escuchar el pop. Eso es lo que se tiene que escuchar. Efectivamente. Eso quiere decir que estaba bien cerrado. Bien cerrado. Así, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es que ha perdido la hermeticidad. Y no debe consumirse. No debemos consumirlo. Pop. El pop. Carlos, ¿cuántos tarritos etiquetáis aquí cada día? Pues etiquetamos unos 27.000 tarritos a la hora, alrededor de unos 500.000 tarros al día. La natalidad ha descendido en España en los últimos años, como 13 puntos. ¿Lo habéis notado? Gracias a Dios, debido a la exportación, lo hemos notado poco. ¿Exportáis? Exportamos a Europa. ¿América también? Sudamérica también. ¿Y África? Y África. ¿Cuántos países exportáis? Alrededor de unos 30 o 30 y tantos países. Yo tengo un amigo, Carlos, que se come tarritos de estos para desayunar, para almorzar, para cenar, para todo. Sí. ¿Tú o no? Los tarritos de fruta, sobre todo los deportistas, yo tengo compañeros que sí los utilizan. Como está estudiado la parte correspondiente de cada ingrediente, es como si tomiera de una forma equilibrada. Pues ya tenemos el tarrito acabado. Muchísimas gracias, Carlos. Ha llegado la hora de la verdad. Vamos a alimentar a Alejandra y a Manuel. Alejandra y Manuel, nuestros jurados, ya están preparados con las cucharas en las manos. A ver esas cucharas. Este es el producto que ha hecho Mari, este es el producto que ha hecho la fábrica. Vale. Ojo, Alejandra, que está con un hambre que no se puede aguantar. Alejandra, hija. Este es el que he hecho yo. ¿Va a probar el que ha hecho Mari? Sí. ¿Mari está nerviosa? No. Parece que le gusta. Cambiamos el plato a ver si le gusta el que hemos hecho en fábrica. ¿Quiere más? ¿Eso quiere decir que al otro le ha gustado? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Sí, sí, sí. Éxito de los dos productos. Manuel, el solito. Este es el de Mari. A ver el otro. Estos niños, ¿cuántos días llevan sin comer? Cambiamos el plato, no notan diferencia alguna. Muy bien. A mí, a mí, a mí. Están haciendo una historia de amor aquí entre estos niños, ¿eh? Delicioso. Muy bueno. Extraordinario. Ha sido un placer conocerles, ¿eh? Vamos a resumir cómo se hace un tarrito de alimentación infantil. Para fabricar un tarrito de puré infantil de ternera y zanahoria necesitamos carne de ternera y zanahorias. La carne la obtendremos de estas terneras que pastan libremente por los prados de la comarca de La Garrocha, en Girona. Las zanahorias, por ejemplo, de Campos Murcianos. Ya en la fábrica, las zanahorias se bañan en un cilindro giratorio. Se enjuagan varias veces bajo chorros con mucha presión. Y con la ayuda del vapor se les retira la piel. Pesamos cada ingrediente y a la olla. Diez minutos de calor y mezclado y ya tenemos el puré preparado. En cuatro segundos llenamos un tarrito. En un día, alrededor de 500.000. Esta máquina, el Autoclave, practica un baño María a 2.000 tarritos a la vez. Así, desde Murcia, se alimenta a los bebés españoles y a los de medio mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.